En Otoño, Canal 5, Nuestra Televisión. Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública y no entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 381-5345-402 o 381-503-5662. Basurales 0, es responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. El gusto saludarlos en vivo, como siempre, por la pantalla del 5 de Super Canal. También por Cadena 3 en esto que es Teleflash. El único noticiero verdaderamente tucumano en esta noche de viernes, que parece lunes, pero que hace frío y está lloviendo. Acá en el Jardín de la República, en un ratito va a estar Jorge Sol Cruz con los datos del tiempo, Ivana Fernanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Dani? Buenas noches. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Feliz viernes? Sí, viernes. Por fin viernes. Una semana medio rara, ¿no? Algunos que estaban medio confundidos hoy. Algunos estaban arrepentidos de no haberla votado a Cristina por el feriado Puente. Sí, ¿no? Muchos se han acordado de Cristina. Comió el locro ayer. Pero terriblemente dos sabrosos platos ayer en casa de mi tía María. Muy bien. ¿Puntaje? No, 10 puntos. Pero bien, bien, como se dice, bien pulsudo. Bien. El locro fue infaltable en el día de ayer. ¿Y vos? El feriado también, por supuesto. Muy rico también. ¿Dónde? Yo le pondría un once. Ah, bueno. Ya me hace acordado, Omar. Sí, le conté. Sí, le conté. En Delfín Gallo, en la zona de Delfín Gallo. Bueno. Ahí compartiendo con la familia. Sí, ese 11 puntos parece que calificó Omar. Sí, muy rico. Bueno, me alegro entonces. Yo saludo a nuestros televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buen viernes. Ya estamos, como siempre, con nuestra cita diaria, con la información acá en nuestro noticiero Teleflash. Un día viernes, donde se juntan dos Jorges. Jorge Cruz y Jorge Ernesto Sagares, con su columna como cada viernes. Y también vamos a estar con la columna de Fabi Vergara, que nos acompaña en este viernes. Teleflash cerrando la semana. Besito para nuestra secretaria, Mocha. Bien, Mocha está enfermita. Sí, esperemos que se recupere. Que esté acá el lunes. Esperemos que sí. Gente sin poder salir en estos momentos. Bueno, habrá que esperar un ratito nada más. Seguro. Bueno, a ver si nos vamos a la avenida Conquija. No, faltan las vías de comunicación. Bueno, vamos a pasear. Está lloviendo. Lleve, que te linda, por una buena cena. Una buena paellita. Así es. La noche se presta para muchas cosas. Con un blanquito. Bueno, vamos a invitar a los amigos. Le gusta la paella con vinito blanco, ¿no? A los televidentes. Sí, muy rico. Ideal. Buena combinación. Sí, por supuesto. Para un viernes como hoy. Cosecha tardía. Qué rico. Que sea dulce. Sí, sí, sí. 422-21-33, 422-2253 en nuestros teléfonos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. También la opción de hacerlo a través de nuestro correo electrónico, teleflash.hotmail.com Muy bien. Estamos en nuestra página web. Si quiere sacar foto, que se acerque. Los invitamos a nuestra página web. Le decía nuestra maquilladora Jazmín que conoció el estudio. Sí, ya. Porque siempre estamos en las oficinas, en la producción, pero justamente ahora pudo conocer. Y maquilló a Fabi también. Por supuesto. Le agradecemos la buena onda de Jazmín. www.canal5.tucuman.tv Nuestra página oficial. Saludamos a la gente que nos sigue a través de la web. Sí, bueno. Ya estando Jazmín acá, le mando un gran abrazo al profe Ortiz. Ah, bien. Siempre de acuerdo del profe querido. Canal 5-teleflash.tucuman, nuestra fanpage. Saludamos a la gente que nos sigue a través de Facebook, que también se pueden comunicar con nosotros a través de mensaje privado. Y qué más, nuestro noticiero, noticiero Teleflash, nuestro canal en YouTube. Pueden encontrar todo el material de archivo, como siempre, allí en todas. Todas las emisiones diarias son subidas a nuestro canal. 12 grados la temperatura. Muy bien. Y antes de desarrollar, también un besito grande para Ana Guillermina Fernández Loáces. Ha cumplido años, Guille, en el día de ayer. Ayer cumplió años, Guillote. Bueno, los cariños para nuestra querida Guille. Un saludo para ella, que seguramente habrá estado de festejos. Seguramente. 107.5, los amigos de la radio, Cadena 3 Argentina. Un cariño para todos. Y los invitamos a que se queden en esta hora a compartir todas las noticias y la información acá en Teleflash. Arrancamos con las notas, entonces. Comenzamos. Muy bien. Tiene que ver con las declaraciones de Germán Alfaro, que había dicho que ya no pertenece más a la mentira que es el partido justicialista en Tucumán, que se había desafiliado. Y, por supuesto, esto motivó las respuestas del Ejecutivo Provincial. Juan Manzur dijo que ningún peronista tiene que sacar los pies del plato. Lo invitó a participar en las internas del partido. Más que una invitación, fue un desafío. Esto declaraba Manzur. La verdad que yo no formo parte ya de esa mentira que es el partido justicialista de Tucumán. A los peronistas nos enseñaron, digamos, que uno puede tener diferencia. Pero las diferencias se dirimen en elecciones, digamos, hay que ir a elecciones. Esto es, si él tiene una diferencia, se tendría que haber presentado alguna elección dentro del partido justicialista, digamos. Porque si no, es muy fácil, digamos. Acá, lo que hay que entender es que dentro de nuestro espacio político tenemos algunos lineamientos que son claros. Nosotros tenemos una doctrina. Nosotros sabemos qué es lo que buscamos. Sabemos a dónde vamos. Tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Y acá hay que entender, digamos, que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Y hay otras cosas, digamos, el verdadero peronista, el que nos enseñaron el peronismo, no saca los pies del plato, digamos. Claro, digamos, uno tiene dificultades pero siempre adentro del partido. Por eso, bueno, espero que reflexione y espero que recapacite. Y en cuanto a lo que él dice de nuestra presidenta del partido justicialista, los tucumanos estamos orgullosos de tener nuestra presidenta del partido justicialista, a la compañera Betty Rosquez de Alperovich. No todos se acuerdan, digamos, pero ella desempeñó un rol muy importante como senadora de la nación. Logró hasta ocupar en algunos momentos, por ausencia de las autoridades, la presidencia de la nación. Y digo, y hoy es presidenta de nuestro partido justicialista, que ganó en elecciones abiertas, elecciones democráticas. Y todos sabemos la clase de dirigente que es, una mujer comprometida, una mujer que trabaja permanentemente, una mujer que no necesita tener un cargo público para seguir trabajando a la par de todos los tucumanos. Por eso, creo que no son apropiadas las declaraciones que él hace. Me parece que están fuera de lugar. Y bueno, si él tiene alguna diferencia, que con mucho gusto que venga y que se presente a elecciones dentro del partido justicialista. Buscamos ahora la palabra del secretario general. Hablamos de Pablo Yedlin, quien también salió al cruce a raíz de las declaraciones del intendente Germán Alfaro. Dijo que tiene que recapacitar y por otro lado también cuestionó su gestión en el municipio. Me parece que, lo decía, me parece que no son declaraciones a la altura de un intendente en funciones de un ex compañero del partido que ha decidido tomar otro rumbo político, que ha decidido abandonar al justicialismo. Y que, por otro lado, se la tira con el partido más importante que hoy tiene Tucumán, que representa al partido político más importante. Recuerden que la democracia argentina se basa en los partidos políticos. Y imputa cosas que no son ciertas, ¿no? Por otro lado, es el partido que ha ganado todas las elecciones tucumanas en los últimos años. O sea, que realmente, de alguna manera, está criticando también a todos los tucumanos. Yo creo que él tiene que recapacitar. Él ha votado en la última elección a un partido político nacional que es la antípoda del pensamiento peronista y critica al peronismo. O sea, yo creo que lo que tiene que hacer es trabajar para que la ciudad de San Miguel de Tucumán esté a la altura de las circunstancias, cosa que dista mucho de estar en lo que él ha prometido que iba a ser. El Intendente Germán Alfaro ha participado ayer del tradicional Teleum por el 25 de mayo. Al término del mismo bloco, la prensa dijo que Argentina es un proyecto en común. Nuestro país, la Argentina, sigue siendo un proyecto en común al margen de las actividades partidarias, al margen de quienes gobiernen. Y que es lo que tenemos que tomar conciencia y también asumir la responsabilidad. Nosotros como quienes cumplimos funciones públicas y también misma la sociedad, ¿no? Nosotros los tucumanos no nos puede volver a suceder lo que nos sucedió el domingo pasado cuando nos anoticiamos de la violencia de estos dos niños prácticamente porque ni adolescentes peleando se mataron. Yo creo que esto nos debe llamar a la reflexión. Pero esto también tenemos que saber nosotros que es producto del deterioro de la familia que está produciéndose durante todo este último tiempo. Creo que lo único que nos puede salvar de esta situación es la reconstrucción de ese núcleo familiar, de lo que es el núcleo de nuestra sociedad. Y es lo que nos va a llevar a nosotros a salir de esta situación a la par, por supuesto, de la educación. Nosotros tenemos que separar bien lo que significan estas fechas patrias que son importantes y que son de todos los argentinos, de todos los tucumanos, de todos los capitalinos, al margen de las diferencias políticas o diferencias de criterio que uno pueda tener. El año pasado también compartió la foto frente a la Casa de Gobierno. ¿Por qué este año no? Este año no porque tenía compromiso en el municipio. He estado con mis funcionarios arreglando unos temas. Así que por eso es que he venido directamente al Tedeón. Y he venido primeramente antes de llegarme al Tedeón. Estuve conversando con el arzobispo. ¿Cree que hay muchos pobres en la provincia de Tucumán? Y estos 12 años el gobierno de José Alperrovi se transformó en una fábrica de pobres. Por eso creo que es totalmente inepto lo que ha significado su gobierno. Muy bien, continuamos con más información. Y tiene que ver la investigación que se va a encarar contra José Cano. ¿Te parece? Así es. ¿Vamos con las imágenes? Vamos. Para acompañar la nota entonces. Bueno, tiene que ver entonces con la imputación al titular del plan Belgrano. El tucumano José Cano fue imputado en una causa judicial en la que se investiga si hubo un intento de negociado con Corea del Sur durante el viaje que un grupo de argentinos cercanos al dirigente radical que integra el Frente Cambiemos y que conduce el plan Belgrano. Según se informó, la fiscal federal Alejandra Mángano imputó a Cano luego de analizar el expediente que se inició con la investigación preliminar realizada por el fiscal Guillermo Marijuán. En el centro de la mira quedó el viaje de tres personas relacionadas con Cano quienes habrían ido a Seúl para concretar un negocio en nombre del Estado. La justicia también sospecha que habrían efectuado un pedido de coimas. Las sospechas se iniciaron a partir de una denuncia anónima en la que señalaron a los dirigentes radicales tucumanos Alberto Darnay y Osvaldo Barreñada, al empresario Octavio Acardi y a dos ciudadanos coreanos que viven en el país Daekyu Yang y Jang Sik-ho. Marijuán recibió datos sobre el viaje de estas 13 personas al sudeste asiático que estarían vinculadas con Cano y que habrían intentado concretar un negocio millonario. Cuatro de los denunciados a excepción de Cano conformaron en diciembre de 2016 la sociedad anónima Cumbo Lat, la Unión Comercial, salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación y se detalla que se dedicaría a la fabricación, compra, venta y exportación de repuestos y autopartes del automotor. Estas son entonces las situaciones y la denuncia contra el titular del plan belgrano, José Cano que a quien se lo veía en imágenes. Vamos a ver cómo resuelve la justicia esta cuestión. Seguramente los dirigentes de PROCMO ya han salido a defender la postura de quien fuera candidato a gobernador de la situación actual de José Cano que está siendo investigado por la justicia. Al respecto habló el legislador Marcelo Caponio. Juan Manzur habla de obras concretas, habla de un tucumán pujante y se lo está concretando. A diferencia de una política nacional, de una política de referentes tucumanos que ocupan cargos nacionales que hoy son noticias como José Cano que ha sido imputado en la causa del plan belgrano, un plan belgrano que se anunció en su momento que iba a haber 16.000 millones de dólares en obra y al día de la fecha no se ha realizado ninguna obra en la provincia de Tucumán y solamente ha sido objeto de denuncias judiciales y penales. Denuncias donde se está cuestionando el manejo de los fondos públicos, denuncias donde se habla del cobro de coimas, denuncias donde se han involucrado no solamente funcionarios tucumanos sino también personas y embajadas de otros países. La verdad que Tucumán hoy es un ejemplo para la provincia de Juan Manzur y tenemos la contracara de José Cano y el gobierno de Cambiemos que solamente ha traído a Tucumán fraude en económicos y denuncias penales. Momento de presentarlo al señor Jorge Cruz para conocer el pronóstico y que nos espera para este fin de semana. Querido Jorgito, bienvenido, buenas noches, buen viernes. Igual para ustedes la audiencia. Bueno, una jornada que se presentó con las mismas características de la jornada de ayer, prácticamente con la llovizna al final y hoy durante gran parte de la jornada. Vamos a ver el mapa en otros sectores del país. Comenzó a mejorar desde el sur hacia el norte y la parte central ya hoy con cielo despejado, temperaturas bajas. Que estuvo en la parte centro entre 6 y 14 grados, 13. Es decir, no ha variado mucho a pesar de la nubosidad parcial. Un grado bajo cero fue la mínima en el extremo sur, 7 la máxima. Y en el norte estuvo flutuando entre 11 y 16 la temperatura. Vamos a ver el mapa de nuestra provincia. La máxima de hoy se anotó a las 15 y 30, fue de 13 grados. La mínima, 11 grados 8 a las 6 de la mañana. En este momento tenemos una temperatura que está allí oscilando entre los 11, 11.5. Es decir, no hubo variaciones durante la jornada y la presión es muy elevada. 9.75 en hectopascales, una presión que corresponde a un valor muy elevado también en el centro y norte del país. Este es un anticiclón polar el que ha generado estas condiciones, ya decirlo despejado en la parte central, pero se mantiene cubierto. En el sector norte incluye Salta, Jujuy, parte del litoral, nuestra provincia, Catamarca. Está vigente una alerta por nevadas en la alta cordillera, tanto de Jujuy, Salta y Catamarca. Así que vamos a tener jornadas bastante frías. Allí están las temperaturas para el día domingo, ya 4 y 16, el lunes 5 y 17, 7 y 19 el martes. Entonces comienzan a mejorar las condiciones ya a partir de mañana a mediodía. Si bien durante la mañana bastante frío, con neblinas, lloviznas, vamos a tener ya un mejoramiento gradual y las condiciones mejoran ya a partir de la tarde de mañana con nubosidad variable y parcial. El domingo se mantiene el frío durante la mañana, pero ya agradable durante la tarde. Entonces, Ivana, las condiciones de buen tiempo ya a partir de mañana a mediodía, pero el frío nos va a acompañar el fin de semana, incluido el comienzo de la otra semana. De a poquito va llegando. Va llegando el frío, el aire polar. Bueno, Jorjito, buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes, gracias. Bueno. Continuamos con más Teleflash, retomamos la información y hablamos ahora de una visita y recorrida del gobernador de la provincia. Hablamos de Juan Manzur, quien estuvo visitando la zona de Villa Urquiza y entregó módulos habitacionales. Conversamos con uno de los beneficiarios, hablamos de Julio Norri. Todavía no lo puedo creer que el señor gobernador, que hayan venido tanta gente de acá, que puedan haber llegado a esta casa de gente pobre, como somos nosotros muy humildes. Y estoy muy orgulloso, no hay palabra para decir ya, porque un hombre tan importante de la provincia que nos haya venido a visitar por acá. ¿Considera que de alguna manera él y su equipo están dando respuesta a las necesidades, en la medida de lo posible, no? A la respuesta de las personas, de los humanos. Pero muchísimas respuestas, imagina, a dónde este hombre ha llegado. Acá una cosa que, no sé, creo que en toda mi vida no lo voy a poder creer, pero es la realidad lo que nos pasó acá en la familia con el señor gobernador. El señor gobernador, el señor gobernador, también agradezco mucho a Robio, el muchacho que está trabajando, y bueno, y a toda la gente, a la prensa que hayan venido por acá. O sea, que nos ha hecho muy, pero muy feliz. Y como yo le invito a decirlo al señor gobernador, esta casa es la casa del peronismo, y ha sido muy bienvenido por acá. Y estoy muy contento y muy emocionado, porque claro, nos ha visitado el gobernador. Usted acaba de decir que es una familia, el gobernador vino a la casa de una familia muy humilde. Me imagino que Cuesta Rivas se le hace el día a día, el que hoy tengo un hijo en quinto año de ingeniería, el apoyo de Manzur como gobernador y de su gente, ¿se le hace más llevadero? Y bueno, yo creo que estando con el nombre como el gobernador Manzur, yo le diría que para que se abran muchas puertas, para que podamos estar mejor, a pesar que estamos en situaciones económicas muy malas, no hay trabajo, eso lo estamos viendo día a día toda la gente, que ya no se puede vivir así. Muy bien, momento de compartir la primera pausa acá en Teleflash. Estamos en vivo en la pantalla del 5. No se muevan, que tenemos más información en el próximo bloque. Ya volvemos. Protesta por acoso. El gerente de Relaciones Humanas, hablamos del Banco City, fue acosado, denunciado por acoso laboral por parte de empleadas. Ya volvemos. En otoño, canal 5. Nuestra televisión. Muy bien, continuamos con más información, 20, 26 minutos. Sí, en este bloque lo tenemos. Acá estamos en los detalles, sí. Al doctor, hablando de detalles, me gusta su corbata. Muy buena, ¿no? Muy bonita. Me la regaló mi compañero y amigo Julio Martín Navarro. Muy bien, muy elegante. Porque la rosita esa del otro día también me la regaló Julio Martín. Sí, bueno, tiene buen gusto el señor. Sí, Julio Martín, sí, seguro que sí. Bueno. Lo tenemos a Jorge. Zagarese. A Jorge Zagarese, cierto. Jorge Cruz ya fue. Sí, se nota siempre que está. Cualquier ruido detrás de cámara de Zagarese. Y a Fabi Vergara en este bloque. En este, en el próximo, Fabi, o en este. Ah, en el próximo, tiene razón. Estamos complicados, ¿no? Tenemos tres hoy. Sí, es que tenemos mucha gente acá en el estudio. Sí, así es. Fabi viene acompañada como siempre. No sé quién se habrá comido el ocro, ¿no, Fabián, ayer? Ya le vamos a preguntar. Ya le vamos a preguntar. Muy bien, hoy protesta, reclamos de la Asociación Bancaria en el Banco City. Denuncian al responsable de recursos humanos por acoso laboral. Se repite, no solamente en esta institución, sino en otras instituciones bancarias y hasta en otras actividades, lo que tiene que ver con el matrato laboral, el acoso laboral. Y en este banco, particularmente, el gerente, no sé si de acá de la sucursal, y el gerente de recursos humanos, con amenazas de compañera que no cumplen tal o cual función que está fuera, obviamente, de la responsabilidad de ella, amenazándola con despido, de pagarle la indemnización si se va por la puerta grande o por la puerta chica. Yo creo que exceden los límites y en esto la Asociación Bancaria le pone el límite cero. Así que no vamos a permitir ningún tipo de maltrato o acoso laboral ni a esa compañera, en este caso puntual del Banco City, ni a ninguna otra mujer o compañera trabajadora bancaria en lo que hace acá en la provincia de Tucumán. ¿Esta persona va a ser denunciada de alguna manera por todo este tipo de acoso? Mirá, lamentablemente nosotros venimos denunciando ya que tiene que ver con persecuciones, maltrato laboral, a veces acoso permanente y a veces hasta también acoso sexuales que hemos denunciado que en definitiva terminó siendo algún gerente de un banco, pero esto es común, a veces lo denuncian, a veces no. Acá tenemos que reconocer el coraje de esta compañera y la solidaridad de todas las compañeras bancarias de las distintas instituciones que están acá hoy presentes, al igual que miembros del secretariado como Cecilia Sánchez Blas, que es secretaria administrativa de la seccional Tucumán y Consejo Directivo Nacional, igual que Betina Muli, también secretaria de Acción Gremial, que se han movilizado en defensa de esta compañera tratando de que se garantice la estabilidad laboral. Y por este tema nosotros hemos conversado con una empleada quien dialogó con Teleflash y nos ha contado en detalle en qué consiste este maltrato laboral hacia una de sus empleadas. Estamos unidas porque las mujeres trabajadoras sabemos lo que es salir a la calle, sabemos lo que es ser madres, atender a la familia y encima recibir el maltrato laboral. Así que estamos unidas y vamos a estar siempre unidas bajo el paraguas de la asociación bancaria. ¿Qué tipo de maltrato reciben acá? Y, por ejemplo, no se la saluda a la compañera, se le comienza a decir que se la aísla, que no charle, se la empieza a ignorar. Y eso, en una sucursal donde no son, no es una sucursal de 800 personas, eso va lastimando la psiquis de la persona. ¿Ustedes piden que esta persona sea removida de su cargo o que cambie su postura o su actitud? Nosotros consideramos que el gerente no está a la altura de las circunstancias, porque podría haber manejado de otra forma las cosas, pero bueno, ya eso será una cuestión de recursos humanos, de los funcionarios del Citibank, que es lo que ellos van a decidir. Pero nosotros no podemos tener una persona así, que no sabe si está en la calle, si está con trabajo, en qué circunstancia está, y cuando está adentro le están ninguneando. Es realmente una situación desesperante. Muy bien, cambiamos de tema para continuar informando. Entrega de medidores de gas domiciliario. Las efectuó el intendente Germán Alfaro en la zona de Villa Urquiza. También la palabra de los vecinos. Antes por el tema de la garrafa, el costo, y bueno, eso dificulta mucho por la economía. Esto es una gran ventaja de tener algo así para poder trabajar, emprender algo, y bueno, para un poco más de ayuda hacia la casa. En el programa que tenemos nosotros conjuntamente con la Nación, el de realizar la línea interna, podría decirse, en todas aquellas arterias que tengan su línea externa, estamos colocándole nosotros, haciendo todo el trabajo y colocándole el medidor a los vecinos. Son aproximadamente 2.000 medidores que vamos poniendo ya en la ciudad, y hoy, bueno, estamos en el barrio en Villa Urquiza, tratando también de llegar a este tipo de servicios que mejora la calidad de vida, y que también trae mucho ahorro, porque el trabajo que nosotros hacemos, el de la interna, es un trabajo significativo, es un ahorro, porque, bueno, es un trabajo que cuesta más de 20.000 pesos. Vamos así, de a poco a poco, vamos nosotros realizando las conexiones internas en los distintos barrios, y bueno, también estamos gestionando para mayor cantidad para los otros barrios que necesitan. ¿Qué no le pide la gente, aprovechando que usted siempre está presente en los barrios? Y bueno, la gente le pide mucho servicio, tiene que ver mucho con mejorar la calidad de vida. Este es un servicio importantísimo, que es el tema del gas, y la gente me pide por el tema de las cloacas. Están totalmente colapsadas, la presión del agua muchas veces no llega. Ahora, porque se utiliza menos agua, está un poco con menos reclamo sobre ese aspecto, pero bueno, lo que vengo diciendo, las calles están totalmente destrozadas, y bueno, tampoco a nadie le gusta vivir con los líquidos cloacales al frente de la casa. Eso tiene que ver mucho con el ambiente, tiene que ver mucho con la salud, y que, bueno, la gente está reclamando eso. Ahora, la gente también entiende que usted hace las gestiones, pero también tiene mucho que ver el gobierno muchas veces de la provincia, que no está dando respuesta. Mira, yo lo que creo que la gente quiere el servicio, se lo dé la municipalidad, se lo dé la provincia, quien se lo dé quiere vivir en buenas condiciones, y es lógico, es normal. Si bien no hay responsabilidad de la municipalidad, yo no me puedo permanecer totalmente indiferente ante esta situación. Es por eso que le he pedido una audiencia al gobernador, para que veamos cómo podemos solucionar este tema, porque la ciudad nos está reventando por todas partes. Por ahí el gobernador decía un poco que no le peleen, no le peleen. No, nadie le está peleando. Lo que estamos diciéndole es que se haga cargo de las situaciones, de las responsabilidades que uno tiene. Así como yo me hago cargo de la falencia, de las cosas que tiene la ciudad, bueno, yo le pido también que se haga cargo él, y yo me pongo a disposición para que podamos hacer las cosas. Continuamos con más noticias y cambiamos de tema. Hoy se ha cumplido una semana de la trágica pelea que se llevó a cabo entre estudiantes en la zona del centro, donde lamentablemente un joven perdió la vida cuando fue apuñalado. Hablamos de Martín, de Matías Albornoz Pichinetti. Nosotros sobre este tema hemos consultado con Bernardo Beltrán de Sadov, quien se ha referido a esta situación, y por supuesto a la violencia escolar que se vive en Tucumán. La violencia escolar fundamentalmente, y la violencia que se ejerce entre los propios adolescentes, donde a veces entran en juego cuestiones simbólicas de identidades de colegios, pero que en el fondo lo que están transmitiendo es una actitud agresiva, que no debería ser, o sea, uno entiende que a veces esta cuestión de identidades puede llevar a posturas así medio cerradas, pero no tendría que llegar a ese nivel de violencia, y menos una muerte. Entonces, nosotros del sindicato creemos que hace falta llevar adelante una serie de políticas, porque también estas políticas están relacionadas con las mejores condiciones laborales que puede tener un docente. entre esto creo que hay que generalizar y profundizar el gabinete psicopedagógico, que no todos los colegios privados los tienen, y no todos los colegios privados que tienen están funcionando de acuerdo a lo que se necesita. Tengamos en cuenta que ha habido un cambio en las características del sujeto de aprendizaje, como lo decimos nosotros cuando nos referimos al niño y al adolescente en estos últimos tiempos, cambio que tiene que ver con las diferentes modificaciones simbólicas, materiales, que va llevando adelante nuestra cultura, y que muchas veces esta realidad supera las posibilidades que tiene el docente de darle respuesta. Y para ello se falta la participación de un profesional que tenga la formación adecuada. ¿Y los gabinetes no son obligatorios? No, no son obligatorios. Tengamos en cuenta que por otro lado la provincia tiene un gabinete central y después tiene equipos itinerantes que van a distintas escuelas. Yo creo que también la provincia debería tratar de ampliar esto, porque la cantidad de escuelas que atiende cada equipo es bastante grande, por lo tanto no sé si están en condiciones de dar respuesta a todas las problemáticas. Pero en el caso propio nuestro de la docencia privada creemos que esto es imprescindible. Por otro lado, es necesario generar espacios de participación de la familia, de otros actores, para que haya un trabajo mancomunado en las escuelas, en los colegios, para encarar este problema de la violencia. Sin dejar de tener presente que también hay muchos docentes que sufren violencia institucional cuando tienen empleadores que los maltratan o que los explotan. Entre los pedidos que hicimos también al Ministerio está que se considere el tema de la semana del colegio. Porque nos ha llegado información extraoficial que hay instituciones que están pidiendo que se suspendan. Para nosotros esto no sería lo adecuado, sino que lo conveniente sería que estos propios espacios que los alumnos reivindican como propio, el de la semana de la escuela, la semana del colegio, sirvan para también trabajar con el tema de la violencia y toda la otra problemática adolescente. Muy bien, continuamos con más información porque el PUNA va a firmar un importante convenio con el Hospital Nacional por el tema de la salud mental y el tratamiento de las adicciones. Más detalles en la siguiente nota. La idea es que la Universidad Nacional de Tucumán tiene desde hace 10 años ya una carrera de especialización en drogadependencias. Esa carrera está destinada no solo a médicos, a psicólogos, a trabajadores sociales. Es una carrera acreditada por Coneau y además que el título tiene validez nacional. Y por primera vez la universidad va a dictar esta carrera en la ciudad de Buenos Aires. En esto radica la importancia de firmar un convenio con el Hospital Nacional en Red que es el Hospital de Referencia en Asistencia de Pacientes Adictos en la Nación. Bueno, no podemos dejar de preguntarle en cuanto a algunos trabajos que está realizando el PUNA acerca de manejos de estadísticas, en cuanto al incremento de las adicciones. ¿Qué está sucediendo? Bueno, nosotros tenemos un servicio 0800 que es un servicio de contención y orientación gratuito, anónimo y confidencial con el cual las personas que consumen, su familia pueden hacer consultas no solo telefónicamente sino también de manera individual a través de entrevistas con nuestro equipo de psicólogos, trabajadores sociales, etc. Nosotros estamos en base a ello publicando algunas estadísticas que tienen relación con las consultas que estamos recibiendo, cómo han aumentado las consultas, cómo ha disminuido la edad en el inicio de que los jóvenes toman contacto con la sustancia. Así que datos como estos nos obligan a redoblar los esfuerzos en prevención y trabajar específicamente en esa franja etaria entre los 12 y los 14 años que vemos que nuestros jóvenes empiezan a tener contacto con las adicciones. No estamos hablando de pacientes adictos, estamos hablando del primer contacto con la sustancia. ¿Cuál es la importancia de exportar de alguna manera este posgrado, digamos, al resto del país? Como se trata de una capacitación única en el país, es la única carrera de especialista que otorga un título de validez nacional, la universidad por primera vez en su historia va a dictar fuera de su ámbito de influencia una carrera en la Ciudad de Buenos Aires. Así que para nosotros es un hecho trascendental y que creemos que vamos a replicarlo también luego en otras ciudades. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Sagarese. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Usted, Daniel? Todo bien, todo en orden. A pesar del traspié de anoche, sin importancia. Es una tontera. ¿Cómo será? Mire, ni lo vi. Ah, mire usted, para que usted no lo vea. Claro, ya estaba todo resuelto, así que... Así que bueno. No hubo problema. Vamos a ver con Rosario. Ah, ese va a estar bueno. Ese va a estar bueno. Y quiero ver cómo lo reciben a Teo. Calculo que lo van a recibir muy, pero muy bien a Teo. Sí. No como Boca lo va a recibir a Chigliotti cuando vaya con Independiente. O a Centurión, eh. No, Centurión también, eh. Qué desastre, ¿no? La mejor manera de arruinar una carrera. Seguro que sí. Arranque, Doc. Bueno, este... Finalmente, eh... Está imputado el jefe plan belgrano, José Cano, en el escándalo este de Corea. Y fíjense ustedes, acá el tema más allá, por supuesto, empezaron las negaciones, que todo... Lo habitual. Lo que ellos imputaban al kirchnerismo, que todo lo del kirchnerismo es gravísimo, incluido por qué no avanzan las causas contra Debido. Pero, el tema es cómo termina José Cano, imputado en esta causa, que estaban sus tres empleados, Darnay, Barreñada y Acardi. Que a posteriori de que vuelven de Corea del Sur, configuran una sociedad para, justamente, manejar ese dinero que iban a recibir. El tema es que, en un año y cuatro meses, puede ser posible esto. Ya venía el tema de la... de hacer desaparecer el expediente en el juzgado federal sobre los dineros que habría manejado en el año 2009 en la campaña electoral, con complicidad, por supuesto, del rector con más causas penales en la historia de la Universidad Argentina, que es Juan Cedizola. Entonces, todo esto desencadena, ahora, en la imputación a José Cano, que más allá de los dimes y diretes, que no, que soy inocente, que es una operación, todo eso. Señor Cano, ya está imputado. Esa es la realidad. Dos fiscales federales lo imputan. Créame que no se es fiscal federal si son tan tontos como para imputarlo sin que usted sea responsable de todo esto, que era el jefe de toda esta gente. Entonces, estamos ante una situación tremenda de cambiemos, porque cambiemos había llegado con la consigna de diferenciarse del kirchnerismo. Bueno, fíjese esto de Odebrecht, el tema del AFI, fíjese quién denuncia todo esto, la diputada nacional Carrió. Entonces, si decía que iba a eliminar toda la inteligencia kirchnerista, ¿por qué no lo hicieron? Siguen con exactamente lo mismo y encima lo sostiene a Riva y a Magdeliad, que es una mujer totalmente cuestionada por todos lados. Bueno, esto es un desastre realmente, es tristísimo para el país, que pensábamos que realmente iban a cambiar, como su nombre lo indicaba, pero de eso no hay ni noticias. Si hay noticias, tristes, lamentables, porque una vez más, fíjese en que este hombre, Cano, iba a ser gobernador de la provincia. Con el gran sketch de la honestidad, de la decencia, todo eso, bueno, todo eso fue humo y todo eso no existe. En otro orden de cosas tenemos que el presidente de la Corte, Gandur, solicita celeridad para tres causas de interés público a saber. El reclamo de la causa Levos, de la causa Tevez y de la senadora Elía de Pérez. La causa Levos es una causa realmente que tendría que darle vergüenza al Poder Judicial Tucumano, realmente vergüenza. ¿Cómo puede ser que justamente toda la cúpula del Ministerio de Seguridad tenga que ir a juicio oral y están utilizando argucias infantiles para dilatar todo esto? Realmente es terrible. Y la causa Tevez, la que yo mencionaba el otro día, con el abogado Maggio, que justamente iba a ser nombrado juez penal, donde se dilucida esta causa, Tevez, que es una causa por más de 100 millones de pesos, y que los abogados de esa causa, oh casualidad, son los hijos de Pirincho Jiménez. Así que bueno, todo está interrelacionado. Y lo de la senadora Elía de Pérez son tantas denuncias, pero después, a la hora de la verdad, esa interrelación y esa correlación que existe dentro de las estructuras judiciales, mire, acá, que después lo voy a mostrar la semana que viene en pantalla, dice, hágase ya el certificado con mi hermano, dice el juez, dígale a mi mamá que le venda la estampilla y después lo va a firmar mi papá. Muy bien. Así que bueno, todas estas cuestiones dan vergüenza a todo lo que significa esto. Bueno, Doc, seguro que le queda tema para el lunes. Sí, no, para el lunes, para el viernes, para el otro lunes. Aparte, esta gente da material siempre. Pero aparte, escúcheme, habían llegado con la misión de cambiar todo eso que es la corrupción del kirchnerismo. Bueno, de todos modos, hay que esperar lo que diga la justicia, seguro. No, pero por supuesto, pero el solo hecho de la imputación ya es terrible. Porque si no, caemos en lo mismo, ah, dice David, vamos a esperar a la justicia. Bueno, y a David nadie le dice nada, ¿no? Pero es terrible, y le quiero denunciar que está, digamos, todo lo que está detrás de David para que no siga. Todo, incluido esto de Odebrecht, por el soterramiento del Sarmiento. Este es realmente terrible esto de la unidad de inteligencia, es algo tremendo. Denunciado por la diputada Carrillo. Sí. Bueno, Doc, nos vemos. Bueno. Mándale un saludito, Vega, que se recupere. Esperemos que se recupere. Guarda esa lista para el lunes. Y un gran abrazo a la oficina de justicia Alves y a mi amigo Adalberto Gerardo. Bueno, y Vega, que está haciendo cuidado por Fátima. Sí, es un fin de semana a pura curación. Bueno, ya volvemos. Pausa en instantes. App de San Martín la presentaron hoy en conferencia de prensa. También en el próximo bloque, la columna de Fabiana Vergara. En otoño, Canal 5. Nuestra televisión. Si retomamos la información, tiene que ver con una nueva aplicación, novedad para San Martín. Pueden descargar la nueva aplicación a su celular. Para más detalles, conversamos con Oscar Mirkin. A los socios se les da muchas cosas. Se les da un club ordenado, se les da una administración ordenada, se les da garantía de la transparencia, del manejo de los recursos del club. Se les da gestión, sobre todo, porque nos interesa poder aumentar el caudal de socios, que creo que es la vida misma de la institución. Los socios, la pertenencia a esta institución, se les da comodidad, se les da seguridad, se les brinda todo el esfuerzo que nosotros hacemos para poder presentar todos los domingos un equipo profesional que esté a la altura de las circunstancias y vamos a seguir apostando a eso. Pero hoy particularmente les vamos a dar también una herramienta más que les va a servir para estar más cerca de la institución. Yo, como verán, no estoy diciendo de qué se trata porque voy a dejar en manos de Leandro y de quienes han estado en el desarrollo de esta cuestión que hoy vamos a presentar para que lo hagan formalmente, oficialmente y lo hagan a través de ustedes la presentación en sociedad. Así que les agradezco la presencia y sobre el final vuelvo con algunas cosas que seguramente ustedes tendrán o querrán preguntar de cualquier naturaleza que se les ocurra porque el club está abierto a todos los medios, a toda la gente, a todos los hinchas, a todos los socios y ustedes son el medio natural, el nexo entre esta sociedad y la institución para poder llevarle todas nuestras inquietudes, ideas y realizaciones. La creación de 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 una herramienta que va a servir, tiene un amplio espectro lo que puede cubrir esto que estamos por presentar ahora, que es la aplicación oficial del club San Martín de Tucumán, que va a contar de diferentes categorías y diferentes herramientas que van a facilitarle al socio y al hincha determinadas funcionalidades, a la hora de conseguir entradas, a la hora de comprar prendas en el centro store, por ejemplo. Bueno, vamos a pasar a mostrarles un poquitito cómo está diagramada la aplicación. Muy bien, esta fue la última noticia de hoy, esta conferencia fue al mediodía. Al mediodía, bueno, ahí la cobertura de nuestro compañero Cecilio. Cecilio, la ampasona. Cecilio, ¿qué pasó con Cecilio? Ni idea, hasta la flor, a lo mejor. Bueno. ¿Qué estaba por decir? Juega Atlético, juega Atlético el domingo con Talleres, San Martín va a jugar con Old Boys también este fin de semana, mañana, y el próximo miércoles va a jugar River acá en Tucumán frente a Atlético en el partido que fuera suspendido. Bueno, usted como siempre va a trabajar, trabaja, un hombre de trabajo. Miércoles editamos tempranito. Sí, ya sé, ya está agendado. Así que, se presenta el millo acá, sí, diga. Nos vamos, nos vamos. Yo agradezco como siempre, día viernes, último día de la semana, gracias a San Isidro Boutique, ubicado en Santiago 510, gracias a Marita, el saludo para ella, gracias a Rosy Leguina, peluquería, y por supuesto para nuestra maquilladora, Jazmín Miranda, de CEMS. Que tengan un lindo fin de semana. Seguro que sí, un hito más de Atlético, Racing lo quiere a Di Plácido, al lateral derecho. Muchos se van a ir a Di Plácido, San Pedri, a lo mejor, Bianchi también, que son jugadores pretendidos. Barbona, que ha tenido un gran año hasta el momento. Bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar. Usted siempre tiene todas las novedades. Nos vemos, Ivana Fernanda, que descanse, buen fin de semana. Próximo lunes. Hasta el lunes a ustedes, también nos esperamos acá en Teleflex. Chao, buen fin de semana. Chao, chao. En otoño, canal 5. Nuestra televisión.